Misericordia Vamos a probar Misericordia Oye amigo, se supone que no tienes que pegarme Se supone Oh vaya Te gusta eso? Te gusta eso? Te gusta eso? Te gusta eso? Te estoy dando de lleno Off, que lo daña Lo matamos con una pistola eh? No me pego No me pego Uff se fue a volar muy lejos Está bien Y por aquí que hay? Y detrás de esto Por que puede que haya algo no? No hay nada El suelo era para atacar al bicho de acá arriba Se morirá si le disparo? Estoy como sufriendo eh? Estoy como sufriendo eh? Esto para que es? No lo puedo agarrar Al parecer si le gusta agarrarlo No amigo Necesito que lo sueltes No se cual es el propósito de eso No se cual es el propósito de eso? No se cual es el propósito de eso? Ah Ah Ay hay un Necesito eso La cosa es que no lo puedo agarrar no me parece para agarrarlo por ningún lado ¿sería que me dejo agarrar? Oh, perfecto, interesante, guerra se llama se llena de odio y genera caos a un ritmo acelerado ¿esto es una habilidad pasiva? No Creo que es el que tengo aquí, el que he puesto ahí, a ver Este vamos a asignar aquí No se ve en caso que no tenga la, la, la No llegué Esto, ¿cómo llego allá de todas formas? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Uy, qué pasó De suerte se agarra automático, si no hubiese caído Listo Estos turnos me recuerdan a Half-Life Y eso será para, uff, complicado, eh Caerse es muerte Tengo que llegar hasta allá Subir, preparo por aquí y caer allá Uy, pero salen casi enseguida A ver si es por, ah Ah, no salte Si es por aquí Vamos a ver, eh Bueno, por aquí se puede subir Es más, aquí hay algo Perfecto Perfecto Lo único que sé es que no puedo disparar El cambio de arma Te agarras No, no, no es muerte Esto, ¿qué podríamos hacer, ah? Yo creo que matarlo no podemos Ok, me voy a tirar Ah, ok Ehm Grandioso A ver, amigo Saltas y saltas Perfecto 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 Yo creo que me apresar el reto, ¿eh? Yo creo que me apresar el reto, ¿eh? Bien, bien Vamos a pasar por allí Bien, bien, vamos a pasar por allí de allá vengo por aquí está cerrado o sea que sé por aquí aquí hay una tienda tendremos para comprar algo podemos comprar el bando sirve para desbloquear esto estamos pobres 480 se aguarda aérea subiendo la se aguarda vaya los gusanos qué debo hacer caminar por aquí no puedo hacer dash Samael no bromeaba acerca de esos gusanos y se supone que Stigian es el malo todo hace marlo no ok allá tengo eso para agarrar no queda de furia ahí está ostras a ver qué pasa que no veo qué estoy pasando aquí ahí está dice qué está pasando que tiembla uy esto está temblando he muerto no ok dicho voladores siempre son para recuperarse creo que me están electrocutando no estoy seguro sí sí me están electrocutando bueno más fue lo que me recuperaron que lo que me estimaron tiene como si algo siempre estuviese bajo el suelo por aquí hay algo qué has hecho amigo por qué te tiraste ok ok Perfecto Ok, aparte de eso, no hay ningún otro propósito para estar acá arriba Y pensé que iba a caerme ¿Esas aves? Ah, para recuperar la vida Esto es para llegar allá Uf, me veo que ahí tiene como unas aspas Esto como que va a dar vueltas ¿Qué pasa? A ver Vamos, corre amigo Corre guerra Uy, llegamos sobrados Allá veo un copero rojo ¿Hay un copero rojo allí? Y lo que haya Ahí hay una cosa No sé qué es eso No sé si podamos volver después allí Otras Otras No sé si podamos ir No sé si podamos ir No sé si podamos ir Cuidadito, ah, cuidadito. Hey. No, no se pega. Creo que ya se cayó. Me quedé pensando eso que estaba allá atrás. Podríamos ir a ver, aunque yo dudo que se pueda, con la velocidad que tengo, pero pues algo está allí. Por alguna razón está allí. Es que igual puede ser una de esas paredes que necesitan romperse. Sí, son una de esas paredes que necesitan romperse con bomba. Pero si la bomba está allí. No, yo no creo que pueda llegar allá. Estos bichos son muy rápidos. Tal vez tenga que dar la vuelta, que posiblemente sea lo que tenía que pasar. Y no tengo que adelantarme al proceso. No, 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 no. Tengo que pegarle algo Para que baje la velocidad Va muy rápido Me muere, amigo 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 Vaya Como subo Por aquí Es que está violento No tiene que ser esta arma Oye, pero que me acaba de pegar Me pegó No tengo ni idea Casi me saca Lo que pueda sacar Esto sirve, ¿verdad? Me parece un poco desgastado Ok, guardamos Ok, guardamos Todo el mundo para fuera Aquí es para bajar Ah, en caso de que me caiga Y ahí Para saltar arriba Y ahí Y ahí Para saltar arriba Uy, se cae mucho Uy, se cae mucho Ay, ay, ay Para saltar arriba Para saltar arriba Para saltar arriba Y ahí Para saltar arriba Y ahí 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 Toma para tu casa, hay una bomba ahí para que sea la bomba donde la podíamos tirar, para ver hay un cofre esto para que era? no será para eso? se pegó fue aquí mira que si se pega eso algo que podíamos pegarle para eso que tenga sentido no ahora amigo si te voy apuntando para que te salgas por allí no se sale no se de momento no sé a dónde podría pegarle eso y por arriba no hay más nada así que vamos a bajar ah mira aquí está ostras pero tendría que que como haría eso por aquí vaya no me da tiempo no después tengo que detener el tiempo para reventar esa cosa entonces hay que subirlo supongo que lo puedo pegar por aquí ok ok rompí eso todo allí ahora 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 sí tengo que bajarlo no 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 ni entonces lo no ah por ahí hay un tipo a ver si no la puedo pear a perfecta que hay un cofre para recuperarme, increíble esto nos puede llegar más arriba adiós, me estaba a aventar hasta abajo después tenemos que retorcer el tiempo de nuevo para poder subir vaya creo que si por qué te tiras para atrás amigo, por qué te tiras para atrás a que el pincho me pegó go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!